Yo quiero, antes que todo, agradecer al Colegio de Arquitectos Regional Lima por la invitación y por la organización de esta actividad. Quiero agradecer al arquitecto Aldo Léctora y quiero agradecer de manera especial a todos aquellos que nos siguen por las diferentes plataformas. Yo me siento, en realidad, sumamente agradecido y emocionado por poder conversar con ustedes estatales sobre el profesor, el arquitecto Victorio Gregotti. Es, en cierta manera, una forma de conmemorar el primer aniversario de su muerte ocurrida el pasado 15 de marzo del 2020, a los 92 años, por complicaciones respiratorias ligadas al coronavirus. Hablar de Gregotti es sumamente articulado y extenso, porque Gregotti abarcó muchos temas de la cultura general. O sea, para hablar de Gregotti se necesitarían varias conferencias. Por eso quiero hacer entender que se trata de un personaje extremadamente polifacético. Solo analizar su teoría más profunda, su teoría de arquitectura más profunda, filosófica, que es el que él denominaba el principio insediativo, necesitaría una conferencia específica. Esta tarde queremos, no logro, pasar las imágenes. Sí. Listo, ahí está. Sí, ok. Esta tarde queríamos tratar de dar un cuadro general del profesor Victorio Gregotti de manera simple y comprensible. Y para esto me gustaría dividir la presentación en varios temas. La formación, la posibilidad que tuvo Gregotti desde joven a viajar en algunos países europeos, la formación de su primera oficina de arquitectura en su ciudad natal, Novara, se llamaba Arquitecta Sochati. Ese ambiente que se vivía alrededor de la redacción de la revista Casabella, dirigida por su maestro Ernesto Nastran Rogers, aparte de la fundación de la mítica oficina de la Gregotti Azuchati Internacional de Milano, los grandes proyectos territoriales, las grandes realizaciones, como por ejemplo el proyecto Pirelli Bicoca en el norte de Milano, o las grandes y nuevas ciudades en China. Así como el trabajo literario, el trabajo como director de importantes revistas. Y para concluir me gustaría tratar de recrear un poco el ambiente que se vivía dentro de la Gregotti Azuchati Internacional de Milano, la mítica oficina de Via Vandello, como una especie de testimonio donde pude colaborar como arquitecto por alrededor de 15 años. Victorio Gregotti nace en Novara, eso es en provincia de Torino, el 10 de agosto del 1927. Gregotti era hijo de una importante familia de industriales. Su familia tenía una fábrica textil. Y a los 14 años su padre lo introduce a trabajar en la fábrica. Eso fue sumamente importante para Gregotti porque él aprendió en ese ambiente industrial, en ese ambiente encapsulado, la importancia del trabajo colectivo, la importancia del trabajo por especialización, por competencia, por preparación y profesión. Y eso le sirvió a Gregotti toda su vida, tanto en su vida como en los diferentes trabajos profesionales que realizó. En un pequeño libro que escribió Gregotti en ese tiempo, Gregotti cuenta ese ambiente que él vivió dentro de esa fábrica, de esa fábrica textil de familia, y él cuenta esa importancia del aprendizaje del trabajo colectivo, del trabajo por especialización. Gregotti en una ocasión nos confesó que de niño quería ser músico. Quizás un poco influenciado por ese ambiente que creaba su madre, que cantiqueaba continuamente las áreas de diferentes óperas, y sobre todo la luchía de la menor, que Gregotti tuvo esa gran pasión por la música, tanto así que Gregotti estudió piano en el conservatorio. Gregotti también era un apasionado de la lectura, esos eran sus dos grandes intereses. Y él cuenta que leyendo un libro de Thomas Mann, fue que decidió estudiar arquitectura. Él decía que ese libro lo persiguió toda su vida, que continuaba a leerlo y releerlo durante toda su vida. Era un libro, él decía que era culpa de los Bundesbox, era un libro que contaba la grande historia del final de la burguesía industrial y de la industria. Gregotti tuvo la oportunidad de viajar en diferentes ciudades. Eso es importante porque en esos tiempos, hablo de los años 40, era muy difícil moverse. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, y posiblemente Gregotti era ayudado por esa misma condición de hijos de industriales, por eso quizás el mismo poder económico. Y ya en el 1947, Gregotti viaja a París, donde estuvo por un breve periodo. En ese periodo, en París, Gregotti pudo conocer y colaborar en la oficina de arquitectura de los hermanos Perret. Definitivamente, luego de esa experiencia, Gregotti comprendió cuál era su profesión del futuro. Gregotti se gradúa de arquitecto en el 1952, en el Politécnico de Milano. Y del 1953 al 1968, funda su primera oficina de arquitectura en su ciudad natal, Novara, junto a Lodovico Meneghetti y Giotto Stopino. En los primeros años de esa oficina de arquitectura, se sienten las influencias que tuvieron del estilo neoliberty que estaba en boga en esos momentos, y se ve con evidencia en el edificio de oficina del centro del centro de de Novara. Quise mostrar este edificio siempre de esos tiempos de los primeros años del 1960. Es el edificio de la filería Bosi, una fábrica textil, y lo quise mostrar, un proyecto muy interesante, porque en los últimos meses hubo un gran debate cultural en Italia, porque esa gran propiedad fue adquirida por un desarrollador inmobiliario, y el proyecto comprendía la demolición del edificio. Realmente hubo esa oposición de la cultura, esa recogida de firmas, esos grandes personajes que se manifestaron en contra de la demolición de la obra de Gregotti, y en poquísimos días, poquísimas, pocos días, se decidió que se mantendrá la estructura y será habilitada un centro escultural, o sea, se construirán espacios comerciales a su alrededor y espacios residenciales. el amor por la por la música y por la lectura acompañó Gregotti toda su vida. Y eso creó en Gregotti esa 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 cantidad de información, ese equipaje, llamámoslo así, intelectual que acompañó Gregotti siempre. Y eso Gregotti lo mantuvo durante toda su vida y trató de aplicar a la arquitectura esos conocimientos, ese equipaje intelectual que poseía Gregotti. Contemporáneamente Gregotti colaboró en la redacción de la revista Casabella Continuidad. Eso es importante, esta estaba dirigida por Néstor Nathan Rogers que era que Gregotti siempre consideró su maestro. era un ambiente muy especial lo de la redacción de la revista Casabella y lo veremos más adelante y en el 1951 Gregotti firma con Roger la primera sala de la Trienal de Milano. Repito, ese equipaje cultural, ese equipaje intelectual que poseía Gregotti de conocimientos lo siempre trató de aplicar a sus arquitecturas. él decía que esos eran los componentes, los componentes fundamentales de lo que él llamaba y que comprendían lo que él conocía y definía como el territorio de la arquitectura, que es el título de su primer libro, importantísimo libro en la historia de la arquitectura del 1966, editado por la Feltrinelli. Del 1953 al 1963, Gregotti está dentro de esa redacción de la revista Casabella, eso es importante porque era un centro de cultura, un centro intelectual, de ahí se formó el grupo del 63, que era formado por grandes intelectuales de la cultura italiana europea, ahí formaban parte en esa redacción de la revista Casabella, el Dorossi, la otros arquitectos de renombre internacional. Desde el 1979 al 1998, Gregotti dirige la revista Raseña, y del 1982 al 1996 dirige la importantísima y prestigiosa revista Casabella, una revista de alcance no solo italiano, no solo europeo, sino de alcance mundial. Quise hacer ver el último número de la dirección de Gregotti cuando Gregotti tuvo que abandonar la dirección de la revista Casabella, un número extraordinario, que habla del internacionalismo crítico, es, digamos, el número de despedida de Gregotti de la revista Casabella. Aparte de eso, Gregotti escribía editoriales de cultura, de arquitectura, en los más prestigiosos periódicos italianos, como el Corriere de la Sera, y la República. En el 1974, Gregotti funda la Gregotti Associati Internacional de Milano, la mítica oficina de Mia Vandello, repito. Junto a Pierluigi Cherry, Pierluigi Nicolín, Iroishi Matsui y Bruno Viganò. Estos socios irán poco a poco abandonando la sociedad, solo Pierluigi Cherry, un grandísimo, importantísimo profesional de la gráfica, queda en la sociedad hasta el 1998, y en el 1988 entra a formar parte de la sociedad, el arquitecto, uno de los más importantes arquitectos urbanistas italianos, el arquitecto Augusto Cañatti, que hace la vez de director de la sociedad, y en el 1990 entra a formar parte de la Società Gregotti Associati, Michele Reginaldi. En los grandes congresos de arquitectura europeos, mundiales, que Gregotti asistió, Gregotti le interesaba tener siempre, digamos, el momento, el desarrollo de la arquitectura, él frecuentaba los congresos del CIAN, los congresos importantes de arquitectura, Gregotti tuvo la oportunidad de conocer grandes maestros de la arquitectura del movimiento moderno, con algunos de ellos tuvo una grandísima amistad, como Gregotti conoció a Le Corbusier, Gregotti conoció a Watergropius, a Miss Van der Rohe, a Frank Lloyd Wright, a Van del Verde, y a Alvar Alto, entre muchos, entre muchos otros. Desde la dirección de la revista Casabella, Gregotti hizo conocer muchos arquitectos importantes, como por ejemplo el alemán Matías Ungers, y sobre todo el mérito de Gregotti de haber hecho conocer la escuela portuguesa que, encabezada por su amigo de siempre, el arquitecto Álvaro Álvaro Cisano. Desde 1978 al 2000, Gregotti es profesor de composición arquitectónica del Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia. Y, aparte de eso, fue visiting profesor de importantes y prestigiosas universidades, no solo de Europa del mundo, como por ejemplo la Universidad de Tokio, en Japón, la Universidad de Río, Harvard, Princeton, Cambridge, Filadelfia, Lausanne, las más prestigiosas universidades y más importantes del mundo. El MIT, muchas, muchas, muchas otras. Del 1976 al 1978 fue el director de las Artificivas y de la Arquitectura de la Bienal de Venecia. Y Gregotti recibió la Laura Honoris Causa en el 1996 de la Universidad de Praga, en el 1999 de la Universidad de Búcares y en el 2003 de la Universidad de Porto en Portugal. Aparte, que recibió la medalla de oro del presidente de la República Italiana por la arquitectura en el año 2000. Gregotti recibió numerosísimos premios y reconocimientos. Es de los primeros diez años de la fundación de la Gregotti Sochati de Milano los grandes proyectos escala territorial. Del 1973 al 1979 el proyecto de la Universidad de la Calabria, un megaproyecto a través de un eje central de unos seis kilómetros y medio, donde las con dos niveles, como vemos, un nivel peatonario, un nivel vehicular, donde se van desarrollando los pabellones de los departamentos. proyecto importantísimo, une dos territorios, repito, es un puente metálico de casi siete kilómetros y se van desarrollando los departamentos de la universidad alrededor de ese eje central, ese eje de conexión entre el territorio dentro del paisaje, eso es la Universidad de Calabria, cerca de Cosenza. Del 1979 a 1900, esa otra vista de la parte vehicular, es donde se ven cómo van desarrollándose los pabellones, todo inserido en el paisaje, en el territorio agrícola de la zona de Cosenza. Del 1979 a 1984 el proyecto de la Universidad de Palermo, un gran proyecto realizado en parte dentro de las colinas alrededor de la ciudad de Palermo en Sicilia, un proyecto que crea ese diálogo, esa armonía con el paisaje. Del 1971 el proyecto de la Universidad de Florencia. Estos son unos gigantescos megaproyectos experimentales realizados en parte y con muchísimas modificaciones. Gregotti estaba convencido que debería fidarse a la arquitectura la responsabilidad de completar, de organizar el territorio y eso se ve en un bellísimo proyecto del 1976 al 79, el proyecto de las casas, del horario de casas populares en las colinas alrededor de la ciudad de Chefalú, siempre en Sicilia, proyecto del 76 al 79. Posiblemente, sin embargo, su proyecto más conocido, más, que ha despertado más polémicas, ha sido el proyecto de los ZEN de Palermo, Gregotti era reconocido por este proyecto de mala manera, es un proyecto, se trataba de una ciudadela satélite al norte de la ciudad de Palermo, los ZEN, significa zona de expansión norte, un proyecto para 20.000 habitaciones, o sea, 20 residencias para 20.000 habitantes, y debería ser autosuficiente, la polémica que creó ese proyecto, lamentan, ha habido tentativos, en el periodo de la historia, es un proyecto realizado en el 79, las polémicas han llegado al punto de indicar la demolición de los trenes de Palermo, sin embargo, Gregotti defendió con pasión y con firmeza el proyecto, acusando a los desarrolladores, a la política y a la mafia de no ver completado la parte más importante para Gregotti que era todo el sistema de los espacios abiertos, todo el sistema del verde, todo el sistema de micro empresas artesanales, de micro empresas comerciales que eran previstas en el proyecto original que no fueron realizadas, y el proyecto de Palermo realmente ha constituido en la historia de la urbanística italiana uno de los más grandes fracasos de la planificación arquitectónica urbanística, sin embargo, el proyecto está habitado, el proyecto fue invadido, vamos a decir así, y se ha creado ese aspecto negativo alrededor del proyecto. Gregotti fue amigo de grandes artistas intelectuales que van desde Emilio Tavini a Elio Victorini, de Humberto Eco, su gran amigo, a Luziano Berrio, son nombres que pueden no significar mucho en estas latitudes, sin embargo, son grandes intelectuales, no solo italianos, sino europeos. Gregotti escribió muchísimos libros, muchos libros, muchos textos, a partir del que mencionamos al inicio, El territorio de la arquitectura del 1966, es importante hacer notar que en esa década de los años 60, fueron escritos tres grandes libros de teoría de la arquitectura, El territorio de la arquitectura de Victorio Gregotti, La arquitectura de la citá de Aldorossi, y Complecidad y Contradición de la arquitectura de Robert Venturi. Esos tres títulos son importantísimos en la historia de la arquitectura porque dieron un carácter, un peso cultural a la teoría de la arquitectura. a partir de esos tres textos la arquitectura tomó un carácter intelectual. Gregotti escribió 30 libros a partir de la cita visibile dentro de la arquitectura cuestiones de arquitectura el escarte de Van Gogh la orna del palladio Contro los fines de la arquitectura del 2008 importantísimo libro que veremos más más adelante y en el 2019 escribió lo que sería su testamento el libro el mestiere de arquitecto tiempo y proyecto donde Gregotti explica la responsabilidad del trabajo de la arquitectura la responsabilidad del proyecto los tiempos de proyectos los tiempos de la arquitectura un proyecto que luego salió a la luz luego de su muerte debido a que todo se 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 realentó con la situación que estamos que estíamos viviendo y semanas después de su muerte salió ya en las en las librerías la Gregotti Sociati Internationale de Milano puede ser considerada una de las pocas oficinas de arquitecturas en Italia con esa capacidad operativa capaz de afrontar todas las escalas del proyecto eso solo existe en otras latitudes sobre todo en los Estados Unidos la Gregotti Sociati podía afrontar la parte urbanística dirigida por Augusto Cañardi elaborando importantísimos planos reguladores de importantísimas ciudades italianas como por ejemplo el piano regulatore de Torino el piano regulatore de Arezzo el piano regulatore de Livorno muchos otros Bellino Gorizia Siago Scandici grandes pianos reguladores importantes eso eran realizados en la oficina Gregotti Associati Internationale aparte de piano paisajístico como el piano del Polino el piano del Galgano el piano del Portofino y numerosísimos proyectos urbanísticos aparte de eso Gregotti siempre fue interesado de los primeros años al design elaborando sillas y sofás como esta bellísima silla de los primeros años cuando la oficina de Novara la silla Cabur una silla elegante diseñada porque aparte de eso la oficina trabajaba con la gráfica los logos tenía el arquitecto Pellucci Cherry era uno de los más grandes diseñadores de logos como Lingotto el Palazzo Grassi etcétera colaboraba en diferentes casas editoras como la Esquirá o la Electa hacía tan para exhibiciones para importantes sociedades como la IBM o la Ferrari esto es parte de los pabellones eran diversos pabellones de la idea Ferrari es realizado en el 1989 en los jardines de la Forteza de Abbaso en Florencia aparte de eso la Gregote Sochati diseñó las diferentes naves y los interiores de diferentes naves del grupo Costa entre los años 80 y 90 Gregote toma distancia sobre estos movimientos que se iban creando esas modas que se crearon el postmodernismo que trataba de sostenerse con la historiografía tratando de dar una interpretación artística en base a la historia y sobre el naciente desconstructivismo Gregote tomó esa distancia en su libro del 2008 contra la fin de la arquitectura y manifiesta su teoría y su crítica abierta hacia esos movimientos esas modas que se iban creando son de esa época el proyecto del área ex zafa de 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 venecia era una una zona industrial el proyecto de la exafa que trata de dar unas respuestas claramente muy diferente a lo que se estaba desarrollando ese año es un proyecto del 1984 Gregote mantiene esa idea importante del racionalismo en este caso con una arquitectura sumamente interesante toma algunos elementos de la historia de la arquitectura tradicional veneciana la altana esa terraza que se ve sobre el techo y toma esos elementos importantes que los transforma en elementos compositivos del proyecto así como el uso de los materiales naturales de fachada etcétera etcétera de esa época también del 1997 el proyecto de la región Marque cerca de Ancona un proyecto importante fuerte racionalista y del 1988 la reestructuración de la sede del Corriere de la Sera en Milano y del 1990 el estadio Luigi Ferraris de Génova del 1990 estos proyectos rechazan esas novedades esas modas del momento buscando una relación de continuidad entre la larga duración la importante y larga duración de la historia de la arquitectura la transformación del área Pirelli Bicocca es uno de los proyectos más empeñativos de la Gregotti Asochati es un proyecto que fue desarrollado en el arco de 25 años a partir del 1985 Gregotti no solamente ganó el concurso internacional un concurso donde participaron las más grandes oficinas de arquitectura del mundo sino que desarrolló el masterplan y casi todos los edificios el proyecto Bicocca resta uno de los episodios cruciales de la historia de la urbanística italiana sobre todo en ese momento difícil de la de la desindustrialización de las metrópolis del norte el proyecto Bicocca es una especie de gigantesco ready mail para decirlo a la manera de luchan es transportar es tomar un objeto y transportarlo en otro contexto en este caso una ciudad industrial operaria la pirelli por una por una situación de administración y de cultura pero haciendo y respetando la historia de las formas la historia del trabajo la historia de los hombres el proyecto Bicocca es posiblemente uno de los de los proyectos más importantes y impeñativos de la sociedad en todos esos proyectos buscan un ideal de exactitud tienen muchas veces la fascinación de las arquitecturas metafísicas en estos proyectos abundan la simetría lo especular las formas puras y geométricas como vemos en estas en estas imágenes de los edificios realizados en la Bicocca o sea esa arquitectura importante simétrica de formas puras de formas simétricas en algunos proyectos sin embargo como el teatro lírico de Ex-Saint-Provence es uno de los proyectos que más amó Gregotti hay una cierta fuerza evocativa diferente aquí los elementos fundamentales del círculo y la línea recta en cierta manera esos elementos evocan en cierta manera esos colosales colosales instrumentos astronómicos que el Marajá Marajá Jan Sin II hizo realizar en India en los años en el siglo XVIII son arquitectura de gran contenido intelectual son arquitectura que elevan al hombre Gregotti decía que la piel del teatro de Ex-Saint-Provence esa forma de colocar las piedras los colores de las piedras recordaban se inspiraban en las peneladas en las pinceladas de los cuadros de Cézanne son arquitecturas que elevan al hombre y que representan posiblemente el sueño más noble de un arquitecto los proyectos de la Gregotti Sochati declaran una visión esterométrica que se articula en momentos de altura y profundidad que se con ritmos repetitivos que se desarrollan de manera continua donde en ciertos puntos parecen momentos de pausas variaciones que sirven que producen acentuaciones donde se mantiene el mensaje racionalista y que trata de no caer en digamos la idea de una idea preconcebida como es el caso de la nueva ciudad de Puján a 20 kilómetros de Shanghái en China donde los los canales de aguas construidos donde eran donde fueron realizados precedentes a mí fue una interpretación digamos del territorio en una zona agrícola donde habían canales de agregación agrícola se crearon estos canales y esos canales se desarrollan a través de los de los edificios tratando de de buscar el carácter antiguo de la ciudad china en un momento como este donde la globalización trata de sobreponerse al y aplastar la arquitectura de Gregotti es una arquitectura austera es una arquitectura como decía Gregotti que debe formar parte del coro no es una arquitectura expresiva escultórica es una arquitectura que forma parte del coro como decía Gregotti que no tenta definitivamente necesariamente de ser solista es una arquitectura que tiene ese contacto con el ambiente con las tradiciones con el contexto es una arquitectura que parece como que siempre existió en ese sitio no logra no trata de sobreponerse y abusar del territorio sino que pareciera como que los proyectos de Gregotti siempre existieron en ese lugar la arquitectura de Gregotti es una arquitectura de gran durata en el tiempo de gran duración en el tiempo es una arquitectura como decía Gregotti que no busca necesariamente aplausos es una arquitectura que parece haber siempre existido en esos lugares es una arquitectura que trata realmente de hacer entender con ese sentido racionalista la permanencia en el tiempo en el espacio en el lugar donde fue construida donde fue la edificada es una arquitectura repito que trata de la importancia al detalle porque decía Gregotti que se lograba ver pequeño entre las cosas o sea ver el sentido de la arquitectura el detalle era controlado en la oficina de grota aquí vemos algunos ejemplos de los ultimísimos proyectos una ciudad al oeste del Cairo en Egipto y esta arquitectura en Macao en China son arquitecturas que buscan la gran duración en el tiempo son arquitecturas pensadas como alegoría de la eternidad la primera noticia que estuve sobre victorio Gregotti fue en el 1985 en Florencia donde estudiaba restauración de monumentos y de los centros históricos en una oportunidad saliendo del edificio de correos en la piazza de la república en Florencia había un señor debajo de un pórtico que vendía libros de artistas sobre todo monografías catálogos de exhibiciones y yo le pregunté al señor si tenía algún libro de arquitectura él buscando debajo de la mesa me enseñó un libro que cuestiones de arquitectura de Victorio Gregotti estoy hablando de 1985 cuando vi el libro vi las imágenes al fondo del libro quedé impactado me sentí identificado de esa forma de representar esos grandes proyectos esas grandes escalas que Gregotti realizaba esa forma de esas perspectivas a mano esos modelos etcétera etcétera y realmente decidí al terminar el curso de restauración de monumentos y centros históricos de trasladarme a venecia para asistir a las lecciones del profesor Gregotti que era profesor de composición arquitectónica voy a contar una anécdota la primera persona que me habló que conocí a Gregotti en ese mismo día fue el arquitecto Aldo Léctora espero que se recuerde Gregotti había hecho una serie de conferencias en Barcelona cuando el arquitecto Léctora estudiaba en Barcelona y había asistido a las conferencias había conocido a Vittorio Gregotti yo tuve la oportunidad de visitar la Gregotti Associati en Milano cuando preparando mi tesis del doctor arquitecto algunos encuentros se hicieron en la oficina de Milano la oficina de Gregotti Associati es una especie de gran estructura de ladrillos dentro del historico palazzo Cantiani un historico palazzo en el mismo centro de Milano cerca pocas cuadras la extraordinaria iglesia de Santa Maria de la Grazia con la cúpula fabulosa del Bramante la iglesia de San Vittorio y la extraordinaria basilica de Sant'Ambrogio en las cercanías y a 5 o 10 minutos Piazza Duomo la primera impresión que se tiene de la oficina es Gregotti Associati es una especie de bodega leonardesca donde un sinnúmero 80 jóvenes arquitectos de muchas partes del mundo trabajan discuten se mueven alrededor de los diferentes temas de los diferentes proyectos que allí se desarrollaban era una especie de máquina de producción era una especie de ambiente fascinante y surrealista la oficina la presencia de Gregotti ese carisma de Gregotti se mostraba en cada metro de la oficina Gregotti volviendo al tema de la música digamos que el trabajo de la oficina Gregotti Associati era acompañada de una especie de fondo musical 24 horas la filodifusión donde se oían las sinfonías y las óperas que Gregotti cantequeaba a voz alta se sentía esa presencia de ese importantísimo y carismático personaje la oficina esa era la mesa de Gregotti en un momento en invierno de la nieve en el bellísimo patio interior del palacio Candiani la oficina estaba organizada en una especie de open space un gran espacio único abierto hacia ese jardín y no habían jerarquías espaciales eran solo mesas y librerías la Gregotti como vimos estaba sentado en una de esas de esas mesas no había esa jerarquía de los trabajos porque digamos que el rol se adquiría según lo que uno estaba dispuesto a ofrecer a cada proyecto esto es claro que los arquitectos de mayor trayectoria de más tiempo en la oficina fueron asumiendo el carácter de organizadores de los arquitectos de los jóvenes arquitectos y más adelante fueron convertidos en asociados no habían jerarquías todos los arquitectos se movían trabajaban Gregotti siempre presente en la oficina siempre presente en la oficina era sumamente atento formar y educado posiblemente educación saboya como eran todas las los hijos de los industriales rechazaba toda manifestación de prepotencia de ignorancia y de vulgaridad un hombre de cultura un hombre digamos que fue sumamente importante en la parte final del siglo pasado un referente intelectual en Italia en Europa en todo en todo el mundo tanto para entidades culturales públicas y privadas para cualquier debate importante cualquier debate cultural era un clásico oír la palabra de Humberto Eco que decía oigamos lo que dice Gregotti cada uno de los proyectos de la Gregotti Sochati era concebido con el rigor de una fórmula matemática si bien esta fórmula era refinada y continuamente controlada en sus en sus diferentes facetas claramente con las cuestiones de la literatura de la cultura de la historia del contexto de las arquitecturas precedentes de las arquitecturas presentes donde el proyecto será construido donde será realizado estudio o bodega como prefería llamarlo Gregotti era un espacio donde el trabajo se desarrollaba con una visión integral del proyecto donde se afrontaban todas las articulaciones todas las articulaciones y las diferentes escala de la disciplina era un espacio abierto para la comunicación para las diferencias competencias profesionales en mi experiencia por casi 15 años en la oficina Gregotti después de desde 1995 luego de haber sido su estudiante en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia donde aprendimos con Gregotti la importancia del proyecto arquitectónico y su relación con el contexto y con el paisaje antropogio gráfico en los años 80 90 casi todos los colaboradores de la oficina Gregotti provenían de Venecia con Gregotti el diálogo se hacía con el lápiz en mano alrededor de su mesa todos los proyectos todos todos estaban se iniciaban con una indicación directa de Gregotti y venían desarrollándose y se venían controlando con las diferentes reuniones con el profesor de Gregotti Gregotti siempre tenía una silla alrededor de al lado de él para hospital la discusión las indicaciones el diálogo la cosa importante de Gregotti era que Gregotti lograba mantener esa expectativa ese interés en cada proyecto nosotros nosotros nos consideramos los dueños nos hacía protagonista nos daba responsabilidad parecían proyectos nuestros nos responsabilitaba nos nos hacía cómplices de los diferentes proyectos y Gregotti mantenía esa posición didáctica siempre siempre había esa condición didáctica al hablar y por eso para nosotros Gregotti era el profesor era nuestro nuestro profesor en los años ochentas la oficina se caracterizó por los grandes proyectos como la estación poli combustible offshore sobre todo el bellísimo el centro cultural de Belén en Portugal con Manuel Salgado un extraordinario proyecto gran palacio de la cultura donde estaba la sede de la de la Unión Europea los las fases de los estadios el estadio de Nîmes en Francia el estado de Barcelona del de los años ochenta del ochenta y y el estadio Luigi Ferraris del mil novecientos noventa de de Génova como vemos en la imagen en los años noventa las realizaciones de esos proyectos que se desarrollaron en los años ochenta y sobre todo del proyecto la bicoca de Milano eso provocó una un cambio radical de la oficina se adquirieron nuevos colaboradores y los arquitectos más de mayor trayectoria en la oficina fueron convertidos en asociados eran responsables de los proyectos y gozaban claramente de la confianza de Gregotti en los referimentos de cada de cada proyecto Gregotti nos conocía a todos y sabía lo que estábamos dispuestos a dar por cada por cada proyecto para nosotros la Gregotti era un lugar estable un lugar una especie de gran comunidad donde se condividía la misma pasión la misma finalidad de la arquitectura la experiencia de los proyectos en China a partir del año 2000 es una demostración de cómo la oficina logró dar frente a esos proyectos a todas las escalas esos proyectos complejos en realidades geográficas muy diferentes en la oficina había un entusiasmo estos son algunos de los proyectos en China realizados en la Gregotti asociati en los años a partir del año 2000 en varias zonas de China la Gregotti había una 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 un entusiasmo ahí se demostró la producción cómo 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 se la oficina se adaptó y logró dar esa producción realmente impresionante de temas que comprendían todas las escalas todas las escalas del proyecto para nosotros significó un un crecimiento profesional realmente impresionante Gregotti ha sido uno de los últimos gran exponente de la cultura clásica que no ha olvidado nunca la relación del hombre con el ambiente el primero del proyecto verde del proyecto verde horizontal de gran teatro el teatro de la Chimbordi siempre en la zona Pirelli de Coca la gran universidad muere a los 92 años de coronavirus en un momento donde esos grandes cambios esas grandes transformaciones modificarán la vida del hombre la vida de la forma de la arquitectura la composición de la ciudad y serán grandes cambios que ha aportado esta gran experiencia quizás al final de este periodo de pandemia el hombre super intercontinentado por ese desarrollo de todas estas tecnologías digitales descubra los valores del contacto humano descubra los grandes valores de la ciudad histórica descubra los valores importantes y tradicionados de los espacios públicos urbanos como lugar de encuentro físico de vida en el respeto de los bienes del creado y posiblemente para Gregotti será un nuevo renacer muchas gracias ok arquitecto bueno agradecemos su participación por compartirnos su experiencia con este gran arquitecto y conocer más que todo su vida y obra arquitecto Alberto Champion tiene una pregunta adicional no yo también quería agradecer al arquitecto George por el respeto la admiración y el apasionamiento de un referente muy especial como el arquitecto de Oti y usted le ha puesto un sabor muy especial a esta a esta charla le ha puesto el sabor del sentimiento lo cual lo felicito y no ha sido una charla fría anecdótica de pasajes o exposiciones frías lo felicito arquitectos su exposición muy agradable y creo que todos han llegado a comprender todos han disfrutado y han disfrutado más que nada de este buen tiempo que nos ha hecho pasar gracias arquitecto si justo arquitecto aprovecho antes de cerrar darle el pase para que usted pueda cerrar el evento mencionarles que nos visitan hemos tenido bastante acogida con las facultades de arquitectura de Lima que nos escriben bastante en verdad esto es muy motivador para todos los que alumnos de arquitectura que obviamente son como es una charla motivadora más que todo para todos y nada y no quiero cerrar con lo último que nos comentan también que la arquitectura de arquitecto Vittorio Gregotti es una arquitectura como usted lo dice de gran duración en el tiempo que no busca aplausos que eso es lo más importante y trata de hacer entender la permanencia en el tiempo y en el espacio es lo que todos deberíamos obviamente de mantener la arquitectura viva entonces queremos agradecer antes de todo arquitecto Alberto Champion arquitecto Latour quiero compartirles bueno también estaba invitado el arquitecto Jean-Pierre Cruz porque él también tuvo una cercanía con el arquitecto Gregotti les voy a enviar un audio un saludo que quiere compartir con todos nosotros la experiencia que tuvo con él en el estudio a ver si por favor pueden pasar el video para verlo un minuto por favor adelante buenas noches me complace mucho que se dé esta conferencia sobre Vittorio Gregotti a cargo del arquitecto Latour lamentablemente no voy a poder estar con ustedes pero quería comentar que conocí personalmente a Vittorio Gregotti y también conocí mucho por la obra de Reque Sirian y cuánto Gregotti Purini y todos los arquitectos de la tendencia italiana influyeron en la arquitectura que se hizo en Francia en los años 70 y 80 y cuánto Enrique Sirian admiraba a estos arquitectos por lo cual es un un link que une de alguna manera a Gregotti con la arquitectura o más bien con los arquitectos peruanos gracias y disfruten de la conferencia bueno justo el arquitecto también quería compartir con todos nosotros su experiencia y bueno más que todo agradecerle al arquitecto la tour una vez más porque ya hemos tenido el año pasado la oportunidad de que también nos visite de manera virtual y bueno agradecerle agradecerles a todos y arquitecto Alberto Champion adelante para darle la clausura al evento bueno muchas gracias a todos los que han estado atentamente escuchando la exposición y de una manera especial al arquitecto de Oscar Tour esperamos de que en otra oportunidad también volvamos a tenerlos y cierro pues este magnífica esta magnífica exposición de mucho cariño mucho sentimiento es lo que se ha percibido lo felicito nuevamente arquitecto muchas gracias por su participación a nombre de la regional LIMACA pero gracias